Sí, a mí me pasó algo, algo así, este, como dice la paquita. Ah, vaya. Dice que en una ocasión, este, yo tenía pues un novio, me dijo, vamos a la casa de mi tía, me la va a prestar, este, a dos horas. Y en lo que llegamos, este, bueno, era un día sábado, era un día de almuerzo, y en lo que me puse a cocinar algo para que comiéramos cuando regresé. Sí, con la comida estaba bien dormido, así, mira, no, 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 No se párale, de baja, imagínese. Híjole. Y es que se durmió, ja. Venga, compadre, no, ven que sí que es la polémica. Creo que ayer durmió, hijo de párales, desapareció, porque no son esposos, sino que se van al lugar de secreto. Son amantes, dice usted. Díganle, díganle. Ay, usted, qué bárbaro como es, hombre, como yo siento un poquito discreto. No, hombre, discreto, son amantes, la dama y el dama. Y de repente va a aquel lugar, a aquel cuartito, y de repente ya se va a la ducha, bueno, con cuerda o con cortina, como sea. Y de repente la encuentra, y ahí ya deje bien dormido el fulano. Y le dice, ¿y por qué te dormiste? Así yo vine aquí, porque el aire acondicionado es bien rico. Y le dijo, no, hombre, mire. Y por qué me trajiste aquí, pues, es que yo traje aquí, porque yo lo que tenía era calor, yo aire acondicionado, quería. El domingo fui al puerto de la Libertad. Y pasé allá, este... Uy, pasó ahí alguno de esos, ¿no? Pasé por uno de esos, por uno de esos. Pasó por ahí, pero no lo había visto, y cuando veo el gran rótulo, porque estaba, pero, inmenso ese rótulo, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y es de cortinas, porque logré ver así, de un volteo. Ah, no, 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 no entré. ¿Cómo le llamas? ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo fue? El zorro feliz. El zorro feliz, sí, pues, Lule. Y lo que pasa es que no le han dicho que allá adentro hay allá de azorrillo. Sí, el zorro feliz se llama. Mire como aquel que le pasó en el zorro feliz, pues, que le preguntaba, mira, le dice, ¿y en dónde fue tu primer beso? Uy, le dijo así, ¿va? ¿En dónde fue tu primer beso? En la playa, le dice, en la playa. ¿Y el tuyo? En el colegio, le dijo, ¿cómo, cómo, cómo, esperate si el colegio tuyo eras al solo para obras? Le dijo, pues, sí, la dijo. ¡No, no, no! y los pantalones que usan y el hombre si tiene de todo lo que pasa es que hay mujeres que no haré en la casa y cuando a esos lugares se tarda un mundo en el baño se durmió hay mujeres que no haré en la casa y cuando va a esos lugares se tarda un mundo en el baño entonces el hombre va cansado ella fue más clara porque el otro ya quizás dice ella quizás ya lo habían mandado usado entonces ya una descarga ya la había dejado entonces hay que mandarlo a servicios eléctricos a lo mejor padecía del azúcar el hombre o sea que la canción de la paquita tiene su efecto su efecto si es caso de la vida real buenos días buenos días la chévere dame don Javi y vos Macario hombre se sueltan las mujeres se sueltan a todas contando sus cosas men de lo que se viene a dar cuenta uno vaya a ver pues ya ve pues también nos ha pasado Macario si pero no te estamos preguntando a vos men de lo que estamos preguntando a ellas hombre esto que no entiendes porque estamos preguntándoles a ellas mañana vamos a ver que nos inventamos para preguntarle a ellas no entiendo no 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 Macario ahí no van solo los amantes lo que pasa es que a veces la esposa no quiere que uno lleve a la novia a la casa que uno lleve a la casa